¡Solidia! ¡Solidia! Has e feces herختas Percedí a ser la tierra consolar ¡Solidia! 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 ¡A la noche, el amor! ¡A la preciosa y orgullosa! ¡No se olviden de mi esposa! ¡Dicen que hay la vida y se fue! Y si te pasas con tu amor ¡Miyaki! ¡Gracias! Preciosa, orgullosa No me olviden de que era un sol Dicen que alguien que vio y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Gracias!